Tercera y última parte del diálogo con Pepe Fernández, Afur. ¿Quién va en auto? ¿Dónde estaciona? Nosotros tenemos un... hemos alquilado un previo para una institución, digo esto porque el premio tiene chamas, herramientas chamas, que está vallado, digamos, está todo alambrado, perimetral. Hemos alquilado a beneficio de la institución. Ahí va a haber estacionamiento, se va a cobrar del estacionamiento, por un lado, y por supuesto después también sugerimos a la municipalidad que toda la parte, digamos, del regimiento hacia el monumento, digamos, la 3 de abril, se estacione en 45 grados. Aparte, lógicamente, va a haber un estacionamiento también pensado para los comparseros y todos los acompañantes, que va a ser en la calle La Valle, y también va a haber un estacionamiento que está pensado y ojalá que se pueda llevar adelante en la costanera sur, en la banda norte, digamos, pero nada más que para acompañantes y comparseros. ¿También han alquilado el predio de Boca Unidos para darle una comodidad al comparsero? Sí, así es. Nosotros tenemos alquilado el predio del Club Boca Unidos pensando justamente en el comparsero. Bueno, nosotros hemos, y esto debo agradecer al Club Boca Unidos porque realmente nos tuvo mucha consideración con el alquiler y el precio del mismo, donde alquilamos todo el estadio cubierto, más los sanitarios, para que los días viernes y sábado el comparsero pueda ocupar ese lugar, descanso, posar sus espaldarios, lo que fuera, que creo que es muy importante, independientemente de que esté en mal tiempo o no. Para los que son macholulos, ¿qué figuras de afuera van a venir a Corrientes? Mira, las empresas están preparando y hoy, bueno, hoy me llamaron de Buenos Aires y tuve que optar, optar por traer una o dos figuras importantes o traer un canal de televisión como Telefe, no para que transmita los carnavales, sino para que justamente pueda llevar imágenes de los carnavales y pasarlo con una promoción, digamos, y preferí, honestamente, por los carnavales correntinos que se difunden a nivel nacional, más que traer figuras importantes. Pero yo creo que la figura importante, como siempre dije, es el comparsero. Hoy día el comparsero se luce y eso es lo que nos interesa a nosotros los correntinos. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Solo pedido a Dios que nos acompañe en este emprendimiento final de seis años de larga trayectoria con los carnavales correntinos, que nos ayude el tiempo y bueno, y que todo salga bien para bien de los carnavales correntinos y para bien de Corrientes. Corrientes, sentimiento, orgullo universal, Corrientes, capital nacional del carnaval.